y el mensaje de hoy es un mensaje bien sencillo no le pases tu bendición lo que dios te dio el tesoro que dios te dio trabaja lo tú pero para veces hay que pagar el precio del señor nosotros tenemos que pagar a veces el precio de dios dios tiene un precio no hay manera es que trabajar con el precio del señor yo te invito a que le des gracias a dios a que le dejo una oportunidad a dios y a que no pases la bendición de dios no pases el trabajo que dios tiene para ti no se lo pases porque te puedes arrepentir todos en algún momento hemos pasado por eso que dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos y dios se lo da a otro y después lloramos y eso me ha pasado hasta mí que de verdad me ha pasado también cuando el señor devuelve bendiciones cuando el señor da un segundo chance nosotros tenemos que trabajar para que no se nos sea quitada nuestra oportunidad la oportunidad de dios puedes decir que no pero dios no te quita el don pero entonces si no lo haces dios le pasa el don a otro y entonces tienes problemas pero lo importante de esto es llevar el mensaje de dios a la vida todos en algún momento no somos súper religiosos no tenemos un requisito que servirle al señor pero a veces nos conviene servirle al señor dale la oportunidad a aquel señor y espera el momento de dios en tu vida dios te va a bendecir dios te va a abrir el camino te va a abrir una puerta y paga el precio de dios porque es dios el que te va a hacer trascender a otro nivel no es este servidor yo solamente te doy una pequeña un pequeño mensaje una pequeña señal tú que escuchas este mensaje déjame decirte que este servidor pastor luig te bendice en este día para que te vaya bien para que te vaya bien y pasa el mensaje si te gustó este mensaje pásaselo a otro para que otro también se edifique dale gracias al señor dale gracias a dios por sus bondades porque eres bueno porque abriste los ojos el día de hoy y si te mandó a hacer algo hazlo haz lo que el señor te está mandando hacer no le digas que no porque es depende del señor tu vida depende del señor que te levanten en el día de mañana depende del señor la victoria nadie te va a arrebatar lo que el señor te ha dado a ti pero tenemos requisitos no esperes que dios te castigue para entonces hacer la voluntad del señor te invito a que verdaderamente sirvas al señor de corazón este servidor te lo dice desde la iglesia alfa y omega este es una iglesia que yo abrí online porque realmente yo soy pastor y abrí estas páginas y he predicado la palabra posteado mis mensajes aquí para edificar las vidas yo estoy seguro que de todas las vidas que yo le he llevado mensajes tiene que haber alguien que se ha edificado con estos mensajes así que verdaderamente dale para adelante no sé dónde será la iglesia pero posiblemente sea para allá para el ecuador o para el chile yo no quiero ir para allá porque ese no es mi lugar mi lugar es acá en el norte mi lugar es en otros lugares pero hay veces que no podemos de sube decirle a dios no podemos hacer nada pero yo solamente le creo a dios porque yo creo que la palabra puede hacer el mismo efecto por este por este medio que si yo fuera ya en persona predicar pero si aún así dios quiere que le vaya a levantar las manos al caído si dios quiere que le vaya a levantar las manos al que esté en el suelo yo lo hago porque de verdad de verdad yo conozco que verdaderamente el dios del cielo así que que dios te bendiga en este día de gloria que dios te bendiga en este día de gloria y dale gracias al señor saludo a mis amigos al príncipe al príncipe silvio fernández príncipe yo te bendigo obedece al señor te bendice este servidor mi mejor título no es que soy un rey mi mejor título es que soy pastor este primo yo soy ministro del señor y ese es mi mejor título que puedo yo decirte que tengo si soy rey porque soy noble pero eso no importa lo importante es obedecer al señor aleluya saludos a todos los que me sirven a todos los que me siguen saludos a ti a ti que tienes problemas con los mosquitos que no te dejan estudiar yo voy a orar por ti para que de verdad dios te pueda dar una oportunidad y si aún así se te pasó la guagua y verdaderamente no hay manera de que puedas sacar buenas notas en tu escuela porque de verdad el diablo te maldición y y verdaderamente es 3 y F déjame decirte que de verdad dios tiene el plan B para ti dios tiene un plan B para ti así que de verdad de verdad créela al señor dale gracias a dios aleluya que dios lo bendiga en este momento y y